El ajuste y los tarifazos no se aguantan más. 103% de aumento del colectivo, 207% del gas, 71% de la luz y del agua. Los empresarios y las multinacionales se llevan millones. Para que los servicios no sean un negocio ni un privilegio para pocos, necesitamos una salida de fondo para terminar con los tarifazos que afectan al pueblo trabajador. Por eso peleamos por la nacionalización bajo cuestión de los trabajadores, de todas las empresas de servicio público. Como la municipalización del transporte de pasajeros bajo gestión de los trabajadores y usuarios.